Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los mejores músicos ejecutantes. El día de hoy estamos de luto. Se ha ido uno de los más grandes compositores y músicos que ha dado a nuestro país, que ha dejado el nombre de México muy en alto en todo el mundo y que sus canciones son cantadas en todos los países en los que se pueda ejecutar la música. Ya sean en idioma español, en inglés, en tailandés, en chino, en alemán, en todos los idiomas hemos escuchado sus canciones. Y el día de hoy hacemos este programa como un homenaje al amigo, al músico, al compañero y al socio distinguido de nuestra agrupación ejecutantes. Y me acompañan el día de hoy dos grandes músicos que estuvieron recorriendo los últimos años con el maestro Manzanero en muchos países, en muchos estados, muchos conciertos. Me refiero a nuestro querido estrenario reglista y pianista Miguel Villicaña. Bienvenido Miguel. Hola Armando, pues qué lástima, qué gusto saludarte, pero qué lástima que sea en estas circunstancias tan difíciles, tan dolorosas, pero es un gusto estar aquí contigo y con todos ustedes, con todos los compañeros. Muchas gracias Miguel. Y bueno, otro gran músico, extraordinario, materista, es Julián Manzanero. Julián. Armando, pues los saludo a todos, igual con esta penosa noticia y bueno, pues es muy lamentable esta pérdida, pero pues aquí estamos siempre con la actitud de que el mismo maestro siempre tenía que crear un ejemplo de seguir adelante este camino que es la vida. Juan Pablo Manzanero publicó en sus redes diciendo que el maestro no muere, sino trasciende a otro nivel y que su música queda viva para siempre y lo es inmortal. Ustedes que lo acompañaron durante los últimos años, ¿qué nos pueden platicar de él? ¿Qué le quieren decir al público? Empezamos a irles contigo Miguel. Pues mira, yo que te puedo decir, yo de toda la vida he admirado al maestro y luego lo he admirado porque para mí sigue presente y seguirá presente, más allá de que trascendió en el plano físico a otro plano. Yo desde muy chico, de mis primeras influencias musicales desde que empecé a tocar era la música de él, yo, digamos, de los primeros discos que compré, todavía en LP, imagínate, fueron las primeras grabaciones que hizo él, entonces para mí fue una influencia definitiva musicalmente. Entonces imagínate, con los años tenés después el enorme privilegio de primero acompañarlo en algunas situaciones aisladas y después ya formar parte de su equipo y ser, tener la dicha de ser por mucho en su director musical y hacerme cargo de muchas de sus cuestiones que tenían que ver con la música, con la organización de logística musicales, de arreglos, que además de ser una gran responsabilidad era un orgullo enorme. Y sobre todo aprender, lo que comentaba ahorita querido Julián aquí presente, de su ejemplo, ¿no? De siempre de trabajo, de hacer las cosas bien, de estar ahí, de estar ahí, pues, en la lucha diaria y trabajando y haciendo las cosas lo mejor posible. Entonces es un gran ejemplo de músico y de vida, definitivamente. Un gran ejemplo de, como músico y en vida, ¿no, Miguel? Definitivamente, definitivamente, un gran ejemplo. Julián, ¿tus primeras impresiones después de esta terrible noticia? Pues, este, yo pienso que efectivamente, tomando las palabras de su hijo Juan Pablo, el maestro pienso que es, va a ser y seguir haciendo, porque esto se porvide. Yo creo que el maestro no muere. Yo creo que el legado que deja es, sobre todo para nosotros los músicos, es, y pienso que una persona como el maestro, pues, deja una enseñanza muy grande, un bonito ejemplo, una música que jamás va a dejar de existir. Y creo que nosotros, los que tuvimos la fortuna de acompañarlo, no nada más en el escenario, viajamos mucho, pues, tú sabes, Armando y Miguelito, pues, en este trabajo que nosotros hacemos, vivimos muchas cosas que luego mucha gente, pues, la mayoría no lo logra ver o saber, que son a lo mejor un poco más íntimas. Y yo creo que Miguel no me va a dejar mentir, nos debemos sentir privilegiados porque tuvimos esas vivencias con este gran maestro. A mí sí me pesa en el sentido de que nos dejó, pero yo le voy a estar eternamente agradecido por haber tenido la oportunidad de haber compartido el escenario con él. Y, bueno, pues, se le va a extrañar como persona, pero, pues, nos deja su música para siempre. Pues, tienes toda la razón, mi estimado Julián. Hace algunos dos, tres años nos hizo favor de inaugurar las instalaciones de ejecutantes, la sociedad de gestión colectiva, donde él también pertenecía. Y vamos a recordar que fue lo que vivimos en ese momento donde él nos hizo el favor y tuvimos el honor de disfrutar de un show maravilloso, muy íntimo. Y ustedes estuvieron ahí presentes, Julián. ¿Te parece que vayamos a escuchar el gómero? Vamos, vamos, vamos a escucharlo, por favor. Vamos. Claro que sí. Mi presencia es para felicitar a Armando y a todos los músicos. Para agradecer la presencia también de alguien que está inspirado por Dios, que es Armando Manzano. ¡Aplausos! 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 Yo antes que todo, que nada de lo que suceda en la vida mía, soy un músico y gracias a que soy músico es que puedo escribir y que puedo amar tanto lo que hago, por lo cual siempre pregono y digo que toda la gente debe tener una pequeña carrera de músico, no importa que no viva de la música, pero que viva con la música. Muchas gracias. ¡Aplausos! Dice, no sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro desbocar, de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos. Dice, no sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste. ¡Aplausos! 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 Entonces, sí hicimos muchos shows, viajamos mucho, tuvimos la fortuna de convivir mucho con el maestro. no podría decir un número, no sé qué cantidad de shows, pero sí hicimos muchos shows. Muy interesante. Miguel Villegana, ¿cómo te escoges un gran pianista? y lo tienes todo el merecimiento. en parte eres un gran arreglista pero ¿cómo te escoge el maestro Manzanero? que era muy exigente fíjate que fue una anécdota en ese entonces yo estaba trabajando también con una gran artista de nuestro país que es Eugenia León y yo era su director de Eugenia entonces me llaman de la oficina del maestro para ver si podía hacer un par de fechas en Sudamérica como suplente porque el pianista que estaba en ese momento no recuerdo quién era en realidad no iba a poder asistir a dos fechas entonces para mí fue un enorme privilegio y dije claro, claro y me puse a estudiar la música y llegué y entonces yo sentí enseguida mi primer soundcheck porque el maestro siempre llegaba a las pruebas de sonido contrariamente a lo que desgraciadamente sucede con algunos artistas no voy a decir con todos pero con muchos se ve que no llegan a las pruebas de sonido no, el maestro religiosamente llegaba a sus pruebas de sonido y esto fue en Bolivia recuerdo, la primera vez que tuve el honor de acompañarlo y entonces cuando empezamos a sonar yo nada más me acuerdo que el maestro volteó y dijo una frase que me marcó a mí y dijo por fin en ese momento no entendía a qué se refería pero después sentí que hubo una gran conexión musical o sea, porque imagínate él siendo tan tremendo pianista y tenemos que acompañarlo en el piano o sea, es como una responsabilidad pues enorme no es así como pues se pone nervioso y todo pero afortunadamente yo como lo había oído de toda la vida como que estaba muy familiarizado con su estilo entonces yo como que traté de apegarme a eso y entonces te comento esta vez fui de suplente y años después ya tuve la oportunidad de entrar primero como pianista nada más y después ya platicaron conmigo y me dijeron que querían que me quedara como director pero fue más o menos el recorrido que llevé fíjate que hace un un mes bueno, como por el día 28 de noviembre de este año del 2020 me envió un mensaje de felicitación a los músicos y le voy a pedir a la producción que lo ponga para compartirlo con toda la gente y posteriormente pongan algunos números uno que hizo en el Roberto Cantral maravilloso que ustedes también lo acompañaron y otro que hizo también en las instalaciones de EGE y seguimos platicando ¿les parece? claro que sí amigos músicos amigos ejecutantes espero que podamos superar este tiempo tan difícil que hemos vivido y a la vez desearles que este año que viene nos saldan mejor las cosas a todos mis compañeros músicos en especial a mi hermano y amigo Armando Baez me extraño como se extrañan las noches y... estrella como se extrañan las mañanas bellas no estar contigo por Dios que me hace daño cuando camino cuando lloro cuando río cuando el sol brilla y cuando está siendo mucho frío oro que te llevo como algo amor mío mío yo también te extraño yo también te extraño ese otoño tan hermoso me muero como dormir cuando te extraño cuando te extraño te extraño en cada paso que siento solitario cada momento que yo estoy viviendo a diario estoy muriendo amor yo también te extraño 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 cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes con tus virtudes con todos tus errores con todos tus errores todo lo que quieras no sé pero te extraño te extraño en cada paso en cada paso que siento solitario cada momento que yo estoy viviendo a diario estoy muriendo amor por lo que te extraño no sé pero te extraño no sé te extraño 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 Estrello Continuamos En los mejores músicos En este homenaje que le estamos haciendo Al Maestro Manzanero Y nos acompañan dos grandes músicos Que estuvieron los últimos años Con el Maestro Manzanero en su banda Tocando con él, conviviendo El director de su show Del espectáculo, el Maestro Manzanero El Maestro Miguel Villacaña Y el Maestro Julián Manso Una pregunta Miguel Hemos tenido en México Grandes compositores Pero que diferencia tú notas Del Maestro Manzanero Siendo músico y conociendo la armonía Porque conocía la armonía Perfectamente bien Que ventajas tenía él para componer Yo creo que Él al haber sido un pianista tan extraordinario Un acompañante tan grande Y con una influencia además musical Que él nos platicaba De que él escuchaba mucha música cubana en el radio Y entonces él como que siempre trató de buscar nuevas formas para envolver O sea, como salirse un poquito de ciertas armonías Pues muy trilladas y buscar como siempre una riqueza armónica Sin llegar tampoco a que fuera una cosa Es demasiado extravagante Siempre buscando la musicalidad Pero como buscando nuevos caminos Hace poquito leí algo De mi gran amigo y muy admirado Marco Morel Que se refiría a las progresiones armónicas Manzanero Efectivamente Él creó una serie de progresiones armónicas Que son Prácticamente Creación de él Tú las oyes Y te impresiona Manzanero Y sabes que En cuanto las escuchas Dices ¿Es un manzanero? O alguien que se me interesó Por la música de él Por la manera de construir Arconicamente Para hablarnos Para darnos el más dulce De tus besos Y recordar de qué color Somos los cerezos Si das el más comentario Desgraciadamente ¿Por qué De niño Decidiste componer? ¿Por qué? ¿Quién te influyó? Porque resulta que Y dicen que El que vive En el lugar que hay música Tiene que ser músico Mi padre fue un gran trovador Inclusive Un compositor Que tuvo creo que apenas Dos canciones Y no entiendo Por qué solo hizo Una o dos canciones Porque sus canciones Son muy bellas No con letra De él Siempre se unió Con un señor Manuel Montes de Oca Él hacía la música Él hacía la música Y el señor Montes de Oca La letra Y mi madre Fue una señora Que vivió Se mantuvo De niña De adolescente Y de soltera Antes de casarse Con mi papá De bailar Jarana La jarana Era un ritmo Que en Bérida Teníamos muy arraigados Los yugatecos Que es parte De nuestra idiosincrasia Y de nuestra raíz cultural Pues mi madre Vivía en eso Tocaba un piano A como se le daba La gana Porque oía Las armonías Estaban todas Atravesadas Pero estaba sentada Siempre en el piano Si tú Ahorita tuvieras La oportunidad De Tener a tu madre Y a tu padre Enfrente ¿Qué les dirías? Bueno, les diría yo Que mi niñez Fue hermosa Me le enriquece Todavía mucho más La madre de mi madre Que se llamaba Rita Mi abuela Rita Mi abuela Rita Con mi abuelo Felipe Que era padre De mi papá Ese abrazo Que nos damos los dos Cuando nos encontramos Ese beso Que se escapa de mí Cuando nos saludamos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo Entre los dos Una manera De sentir Que no es de amigos Ese tiempo Cuando hablamos Estamos los dos Esquivando miradas Que pensamos Que la gente está ciega Y al fin La engañamos Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho De ponerme a conversar Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso En falso Y nada Nos pudiera detener Huele a peligro Huele a peligro Huele a peligro Ese deseo Huele a peligro Huele a peligro Quiero hablarte Un solo paso En falso Y nada Nos pudiera detener Huele a peligro Ese deseo Que se esconde En la mirada El fuego atroz De una pasión Desesperada Esa inquietud Alborotada Con el hambre Relazada Huele a peligro Mucho peligro Un solo Me dio Huele a peligro Te extraño Como se extrañan Las noches Sin estrellas Vamos a cantar Vamos a cantar Esta tarde De llover Fíjense correr Fuerte, fuerte La otra noche Vivir ya Un lucero azul Pues miren Yo les voy a Comentar una anécdota Que me pasó con él En el 2000 En el 2018 Me parece Para empezar Casi el 19 Antes de la pandemia Le llamé Porque yo tenía Muchas ganas De hacer un dueto Con él Y era para mí Era un honor Que él me aceptara Entonces le llamé Por teléfono Y me dijo Porque además No le gustaba Que yo le hablara De usted Ni que le dijera Maestro Siempre me decía Dime Tocayo Entonces le dije Tocayo Te quiero pedir un favor Y me contestó Sí Lo que tú quieras Y le dije No, pero no sabes Ni qué te voy a pedir Maestro ¿Qué tal si te pido Dinero? Me dijo Mira Yo con las manos Puedo contar a la gente Que le puedo decir Que lo que quiera Y tú estás dentro de ellas ¿Qué quieres? Con mucho gusto Yo te lo compro Entonces le dije Pues que quería Que me hiciera El favor Y yo tuviera el honor De compartir Un dato Con el disco Que estaba haciendo Con Arreglos de Dorio Que tú conoces Miguel Y me dijo Que con mucho gusto Que le pusiera la fecha Fue y grabó Y para mí fue Pues un sueño Hecho realidad Y aquí me gustaría Presentarles Este video Que se hizo A principios del 2019 Repito Antes de la pandemia Y Pues que deja Una huella en vida Muy importante Y lo vamos a Es decir Que con la canción Esta tarde Vi llover Lo vamos a pasar Ojalá sea Nuestro agrado Y continuamos ¿Les parece? Tocayo Tú las canciones Que compusiste Que todo el mundo Se enamora ¿Te las compusiste Alguien en especial? Sí, por supuesto Cuando uno compone Puedo componer Con o sin personaje A quien componerle Definitivamente Ya lo trae uno Ya viene uno Con esa Con esas ganas De decir algo Para describirle Al público Nada más Por ejemplo Una canción Vamos a tomar A la zaruna Esta tarde Vi llover Esta tarde ¿Cómo la compusiste? Porque resulta Te sientas en un recinto No Porque resulta Que ese día Era un día Como hoy Día de quincena Me paga Mario Álvarez Que paz descanse En la editorial Donde yo trabajaba De promotor Me paga Una señorita Carmencita Jiménez Portorriqueña Unos arreglos Que la había yo hecho Salgo De un lugar Que había Maravilloso Que se llamaba La Fuente Ahora creo que hay Un Zambos O algo así Por el estilo En la avenida Insurgentes Y San Antonio Y Tomé un teléfono De allá De ese lugar De La Fuente En ese entonces No había Nes celulares No, no, claro Estamos hablando De los años 57 58 Y Le hablo Hablo a mi casa Y me dice La señorita Que trabajaba En mi casa Ay señor Y ya la señora Se fue con los niños Al cine No está Hablo a Alfonso García Que en paz descanse Puro personaje Y me dice La secretaria ¿Sabe usted Que se fue Con don José Fedo Jiménez A comer? Entonces Es raro Que vaya a regresar Temprano Yo estaba buscando Con quién comer Para no comer solo Le hablo Al señor Que fue como Mi padre Mira puro personaje Claro Que fue don Rafael De paz Y dice Ay masita No puedo salir De aquí De la RCA Está muy complicado Entonces me crucé La calle Había un lugar Allá Frente De la fuente Que se llamaba El Doral El Doral Me metí ahí Pedí un filete Que se arrollaba Con un pedazo De tosido No recuerdo Como un niño envuelto Como un niño envuelto Si si Miñón Filete de miñón Ah miñón Este Y una cerveza Iba yo a comer Era mes de octubre En ese entonces Las estaciones Las estaciones Del año Estaban bien marcadas No que ahora Cualquier día llueve Cualquier día No hay sol Cualquier día Hay neblina No Ese día empezó a llover Y la gente No estaba preparada Para llover Porque si la gente Está preparada Abre su paraguas O saca su gobardina Empezó a correr Y me dio tanta amargura Estar comiendo solo Y este Y que yo vea A la gente Correr Y entonces Fue cuando escribí Esta tarde Vi llover Por eso vi gente correr Y no estabas Porque estabas comiendo solo Y no creo que exista Nada más desgraciado Ni más maldito Que comer O tomar un café solo Armando Cuando me dijeron Que iba a cantar Al lado tuyo Me sentí tan agradecido Y tan orgulloso De ser tu amigo ¡Gracias! Esta tarde Vi llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche Vi brillar Un lusero azul Y no estabas Tú La otra tarde Vi que un ave Enamorada Daba besos A su amor Ilusionada Y no estabas Esta tarde Vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño Vi llegar Al mar Oí cantar Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Y me extrañas O me engañas Solo sé Solo sé Que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú O me engañas O me engañas Y no estabas tú Víjoo Y no estabas tú O me engañas Técs Ome en Gracias por ver el video. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. En otoño vi llegar, al mar vi cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Y no estabas tú. Te extraño, cómo se extrañan las noches y estrellas. Bueno, pues estamos por terminar el día de hoy este homenaje que hacemos con mucho cariño al músico, al compositor, al socio, al presidente de la Sociedad de Compositores. Gracias al amigo, porque ha sido un gran amigo para nosotros, al apoyo, al dirigente, a la persona preocupada por defender los derechos de los artistas. Y nos acompaña y nos ha acompañado en el programa Julián Manso, baterista de la banda del Maestro Manzanero. Y Miguel Villicaña, extraordinario arreglista y pianista y director de los últimos años del Maestro Manzanero. Me gustaría que Miguel nos contaras alguna anécdota que haya marcado tu vida con el Maestro. Algo que te haya sucedido, algo que te haya apoyado, que te haya dicho un consejo o regañado. O delante de la gente, algo que haya pasado. No importa que sea chistoso o que sea serio. Hay algo extraordinario de parte del Maestro Manzanero que cuando inició la pandemia, nosotros nos íbamos a Perú y estábamos prácticamente con un pie en el avión. Nos íbamos a dos días cuando de pronto dieron el pitazo, el banderazo de que se para todo y nadie viaja y todos a sus casas. Y pues siempre uno como músico, cuando vas a viajar y te cancelan algo, es como vales de agua fría porque uno siempre cuenta con el dinero que te vas a ganar. Y pues aquí sucedió algo muy extraordinario, que la reacción del Maestro, en ese momento, cuando nos cancelan, el Maestro da la instrucción a su oficina y nos pagan el show que ya no hicimos. Él nos manda que nos pagaran para que pudiéramos aguantar. Pero sorprendentemente, pues fueron pasados los meses y el Maestro nos apoyó en diferentes momentos económicamente y todavía se atrevió que eso me pareció a mí, pues es increíble esto que te voy a decir, Miguel lo sabe. El Maestro, cuando lo internaron, ya internado, dio la instrucción de que se nos depositara un dinero de un trabajo que ya no pudimos hacer. ¡Qué maravilla! ¡Maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué hombre tan generoso y bondadoso! Por eso siempre estaremos, por eso y mucho más. Siempre fue el convivio con ese señor, yo podría decirle gracias por haber existido, porque creo que sí es un privilegio esa persona de que haya existido. Miguel. Sí, o sea, definitivamente esto ayuda que él nos dio en esos tiempos. Imagínate, hospitalizado ya y mandarle decirle a su gente, no me dejen sola mi gente, mándenles por favor. ¿El dinero? Yo creo que ha sido uno de los personajes que es lo que mejor se habla de México en el mundo, de su música, de sus composiciones y ha sido honrado y ha sido reconocido por la academia, por los Grammys internacionales, los americanos, por los AdWords, por todo el mundo le ha dado reconocimientos y se los dieron en vida que fue lo mejor. Así que creo que el Maestro no queda de ver nada, un Maestro muy organizado, se dejó todo en orden y deja, como él decía, no deja chismes, deja un legado impresionante para México y para el mundo. Así que con eso cerramos, muchas gracias Julián Manzo, baterista del show del Maestro Manzanero y Miguel Villicaña, Marilda Reglista, compositor y director del show del Maestro Manzanero. Gracias Miguel, gracias Julián y gracias a tu equipo por haber estado con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.